¡Hola! Esta es la segunda parte del video del haul o compras acumuladas. Me preguntaron qué significa haul, no tengo idea qué significa haul, pero como que todas las niñas que hacen video le ponen el video de las compras, le ponen haul, así que es el haul de las compras de maquillaje, porque el video anterior fue las compras como de los anexos, como no sé cómo denominar esa sección, pero fue un video, y a esta sí puedo ponerle el nombre de maquillaje. Primero que todo, quiero aclarar que me pagaron el mes pasado y me sentí una compradora compulsiva, de verdad fue horrible. Ahora pienso y fue como cómo pude haber gastado tanta plata, me gasté la mitad de sueldo en maquillaje, y ahora veo, ocupo como tres cosas de las que me compré, así que ustedes por favor no se compren cosas que no se ven muy necesarias. De verdad, después de esto ya no compro más maquillaje. ¿Para qué? ¿Para qué quiero más? Igual no son tantas cosas, pero... Siento ya que ya... ¿Para qué tan? ¿Para qué más? No sé para qué más. Ya, así que voy a empezar... ¿Por dónde empiezo? Ya, por el organizador. Me compré este organizador, es de acrílico, tiene dos puestos, acá abajo es como si sin nada, y acá tiene espacio, los labiales, acá como otro espacio, y acá otro espacio libre. Este organizador me costó entre 2.990 y 3.990 en el home center, y me lo compré. No es mía, es de mi hermana, por eso lo quería mostrar. Es la BB Cream de Maybelline. Le costó 3.990. Yo vi otra vez make-up que estaba como a 5 lucas, yo vi así, ¿qué? Mi mamá se la compró en farmacia, en la Salco Brand creo, ¿sí? Y voy a peinar un poco de esta BB Cream. A mí no me gustó, no me gustó para nada, porque siento que no es una BB Cream, es una crema con color y factor solar, nada más. No cumple la función de una BB Cream. O sea, las originales que son las coreanas tienen, aparte de dejarte un acabado natural, así como con el brillo natural, sino que también te da mucho buen servicio tu piel. Te ayuda a eliminar las arruguitas pequeñas, ¿cachai? Te ayuda a aclarar el tono de piel, a eliminar manchitas, es una crema súper buena para tu piel. O sea, súper buena utilizarla, digamos, porque el maquillaje normal es súper malo porque te ayuda, las bases, por ejemplo, ayuda a que el envejecimiento llegue más rápido. En cambio, la BB Cream te da muchos beneficios, te da como 90% de beneficio y... No, te da más, como 95% de beneficio y 5% de daño a la piel, que todos los químicos te van a hacer daño a la piel, así que no hay nada que sea 100% espectacular a tu piel. En fin, ya. No te vayas por las ramas. Bueno, entonces esta BB Cream yo, de personal, no me lo compraría. O sea, mi mamá la tiene que usar, pero yo no me la compraría porque no me gustó. Y además el subtono es como rosado, entonces no. No me gusta la BB Cream de Maybelline. La otra cosa que me compré, que esta me la compré hace súper poco, la Super Stay Makeup de Maybelline. La tengo puesta ahora porque tuve que salir y como que yo necesitaba más cobertura porque me iban a sacar fotos y todo el show. La Super Stay. Dice, dura 24 horas. Microflex, fórmula, no transfer, 24 horas, bueno. Yo soy el todo Natural Beige. Ya dura 24 horas. No, no dura 24 horas. No transfer. Mentira, mentira, súper falso. Porque sé que yo me sentía brillante y me hice así con las manos y después como que 12 horas las pasé por las piernas y todos los pantalones manchados con base. Qué asco. Esta base me carga. No sé por qué me la compré, no sé. Me costó $6,990. No sé por qué me la compré. O sea, porque tengo que seguir usándola, pero no sé para qué. No sé. Una lata. Pero, en cambio, perfecto. Y ahora vamos. Lo sigo llamando esto. Tengo una primera impresión. Por acá va a estar el link. Y si no está ahí, va a estar en la caja de información. Primera impresión de esto, de Pure Skin, de Essence. Natural Cover. Bueno, en primera impresión hablo mucho más de esto. Lo único malo, o sea, lo único malo que le pueden encontrar es que no tiene factor solar. Lo único. Todo lo demás es espectacular. La cobertura me encanta para el diario. Para el verano es espectacular porque no se derrite, no te saca mucho brillo, así que lo amé. Este polvo de Maybelline. Fit Me. En el tono 310. Me cuesta 3.990. Es así. A mí me encanta el empaque. Acá tiene un espejo y tiene su esponjita. Me encanta el empaque. El polvo es súper bueno, es súper suavecito. Dice que no tapa los poros, deja la piel respirar y se como que se funde con el tono de tu piel. Que ahí fue cuando descubrí mi adicción al maquillaje, de verdad. Caché que íbamos saliendo con mi mamá de replay. Y yo así como, oh, de repente había un puesto de Maybelline y hice a 3.990. Y yo así, oh, mamá, hasta 3.990 puedo comprarme. Y después estaba lleno de gente, entonces dije ya, vámonos. Y no íbamos yendo al mall. Y dije, mamá, espérenme un poquito. Y me devolví corriendo a comprar estas cuestiones. Tona 3.990. Este pack que es el labial. Que estoy como labial, los color sensational. Esto, la sombrita individual y un esmalte de uña de los coloramas. El esmalte de uña se lo regalé a mi mamá, así que está en su pieza. Y lo bacán de esto es que uno puede elegir las tonos. Entonces, por eso me encantó. Y 3.990. ¿Qué queréis? ¿Ah? ¡Ah! ¡Me está retando! Me está retando porque tengo el baño desordenado. Lo rompí. Ya. Volvamos. Me costó 3.990 el labial, la sombra y el esmalte colorama. De la sombra, el tono puedo decir que me gustó. Había no mucha variedad de tonos. Por lo menos el que yo fui, que fue en el motor centro. El tono me gustó. El que yo elegí fue el 22 Pearly Sun. Y esto, segunda vez que lo abro y ya se rompió. Segunda vez que lo abro y ya se rompió. Súper mal. O sea, el empaque es súper malo. Es que esto individualmente, separado del paco, cuesta como 1.200. Y yo, nunca gasto 1.200 en esto. Se rompió a la segunda usada. Y el tono sí es bonito, pigmenta harto. Me encantó el tono. De hecho es como lo que tengo. No sé si es para el tono. Es como un iluminador. También lo puedo utilizar. Yo lo tengo acá abajo. O sea, abajo del arco de la ceja. Por este labial es que cuesta solo 3.200. Y el tono que elegí no me gustó mucho. Pero es que necesitaba algo natural. Porque todos los labiales que tengo, y van a ver, son puros colores fuertes. Entonces necesitaba algo más natural. 0.55 Pinkalicious. Y este es el tono. Es un, es como... Es como rosado. O sea, es rosado. Pero tiene como unos pequeños destellitos. Y el olor... Es súper fuerte, eh. Pero es rico. Me da como hambre. Tiene como un beso de lo a chocolate. No sé, para el olor es súper rico. Es súper natural, como... Natural. Es para el día. No es para la noche, para nada. Pero es rico. Así que si ustedes ven esta promoción a 3.990, corran a buscarla. Porque de verdad vale mucho la pena. Y el esmalte, bueno, los coloramos, ya los conocen. También son de buena calidad. Entonces tendríamos 3 cosas por 1.000 pesos. O sea, son 3 cosas por 3.990. O sea, son como mil y tanto cada cosa. Vale mucho la pena. Este pedido les hace mucho tiempo. De Sleek. Lo pedí directamente a la página web. De SleekMakeup.com Ese encargo no tuve una muy buena experiencia. Porque me robaron un contorno. Y de la página no me respondió nadie. Me mandaba como 40.000. No me pescó nadie. De correo tampoco me pescó nadie. Así que ya jodí con ese contorno. Que igual fueron 5.000 pesos. Entonces igual era harta plata. Para mí que yo... Me cuesta obtener mis cositas. Entonces... Yo nunca volv... O sea, son baratas las cosas. Igual son buenas. Pero no me arriesgo de nuevo que me roban. Así que no volvería a encargar a Sleek. Y bueno, desde ya. La paleta la he usado millones de videos. Entonces no tengo que hablar de ella. Son buena calidad. Son buenas. Las paletas Sleek son buenas, sí. Pero... Acá las venden a 10 lucas. Y no encuentro que valga la pena gastar 10 lucas. Por ese asombro. No sé. O sea... A ver me costaron 10 dólares. Me costaban 5.000 pesos. A lo mejor 5.000 pesos sí. Sin contar el envío. 5.000 pesos sí puede ser. Pero... No sé. No son mi preferida. Bueno, ese labio tampoco es mi preferido. Tiene el tono Candy Cane. Es del tono 773. Sí son súper humectantes. Son súper hidratados. Ese tono es un fucsia. Súper. 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 Súper prendido. Pero si tú no te exfolias los labios antes de utilizar esto, no puedes. Se te marcan todos los cueritos, todo. Así que hay que exfoliarse los labios antes de usarlo. Pigmentan espectacularmente. La duración no es tan buena. Y bueno, cuando yo la abrí quedé así como... Porque son súper chiquititos. Compáñenle, me pelinco en el Sleek. Son súper chiquititos. Así que no me acuerdo cuánto costaban, pero... No soy fanática de la vela de Sleek. No soy fanática de Sleek en general. También fue hace mucho tiempo este labial de Saison, El Valor. Creo que me costó como a 2.000 pesos. Porque yo no gasto... Siempre me valgo donde se... Siempre compro cosas entre eso. Entre 1.000 y 2.000. No gasto más de esa plata porque para mí es como... En fin. Es un labial de Saison en el tono... Rose Color. Agual abajo dejar todos los tonos. Ven el naranjo del medio. Es naranjo. Naranjo. Y lo único malo es que no se puede meter más. ¿Ves? Y hay que achuntarle. Y cuando estáis apurados eso es lo peor. Si de hecho está todos los bordes así como... Con labial porque como que no lo achunto. Es lo único malo de eso que tenis que como que... Achuntarle. Un día fue a DBS. ¿Cuándo? Ah sí, me acuerdo. Me pagaron y fue el tiro a DBS. Fui a buscar a la reta de mi mamá en el mall. O al festival de Seripag. Y el tiro subí al DBS en Plaza Norte. Y me compré esto. El primero. Es esta sombra Stay All Day de Essence. Es un tono 05 Cam Rock. Ven sobre esta la Stay All Day. Y es un tono plateado. Es lindo así. Pigmentan un montón. Y duran harto. Si para que vamos traigo cosas. Ven es así. Dura harto. Y estas estaban en oferta creo que 9.90. Máximo 1.200. Pero digamos que lo malo es que había en dos tonos. Había como este plateado y como un verde que era bien feo. Pero... Esta era súper barato. No, 9.90. Creo que me costó 9.90. Y duró todo el día. No se hace pliegue. Yo esto lo usé para año nuevo. Si lo difumináis mucho. Eso sí. Si lo difumináis mucho. Que a pura escarcha. Así que como que tenéis que aplicarla así de golpecitos. Para que se vea bien el color plateado. Porque si lo difumináis así. Va a quedar pura escarcha. Que estaba tan de moda. Todo el mundo lo quería. Y bla, 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 bla. La color Tattoo de Maybelline. Yo compré el tono. Bath to the Bronze. Bath to the Bronze. Que es este café. Ya. Costó 2.490. El precio está bien. O sea, no. Para mí es caro. Para mí es caro. 2.490. Si lo compré fue como... Pero en lo personal no me compraría otra color Tattoo. Porque los otros tonos que hay son como morado. Está el blanco que no me gustó mucho. O sea, no sé. Y yo hasta la usé dos veces. Y no, no la... Creo que la usé más porque no sé, no. O sea, sí es buena. Pigmenta Nartu. Dura todo el día. Pero es que yo no soy de usar mucha sombra. Entonces, como que... No sé. Ven. Mira, así es un café. Es bonito. Sí, es bonito. O sea, si a ustedes les gusta maquillarse. Bacán. Pero... En lo personal... No sé. Yo no me volvería a comprar este Cor Tattoo. Pero sí, la calidad es buena. El precio para mí es un poco elevado. Pero... Si lo comparamos creo que en Estados Unidos están como el mismo precio. Entonces... Está bien. Si les gusta, comprenselo. Porque igual es buena calidad. Dura harto. Pero yo no me lo compraría de nuevo en lo personal. Ya, esto sí. Esto sí me lo compraría 4.000 y 1.500.000 veces. Es el Gel Eyeliner. El de Maybelline. A Estudio. En el tono black. Y es el delineador en gel de Maybelline. Ven que es así. Lo uso todos, 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 todos los días. Viene con una brochita que no sé dónde está. Pero yo la ocupo con esta de Sigma. Que venía de regalo. Hay que sí. Hay que lavarlo. Viste, yo no lo lavé y quedó duro. Se endureció el pincel. Ocupan el pincel y lo limpian con confort o no sé, con desmaquillante o lo que sea. Porque tienen que sacar el exceso de delineador a la brochita. Porque si no queda dura. Y después limpiarla con foadura es un cacho. Eh, ya. Esto me costó 3.000 pesos. 2.990. Insisto. De nuevo para mí eso es como... Pero como me habían pagado dije ya. Voy a invertir en maquillaje porque me gusta. Y es la vida. Es súper bueno de verdad. Es muy, 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 muy bueno. Me encantó. Me lo compré ya mil veces. Eso sí, se tienen que aplicar. Esperar que se seque. Y ahí hay que encrespar las pestañas. Porque si se le aplican y hay que encrespar las pestañas al tiro. El... El... Esto se va a salir. Así que... Tienen que esperar que se seque. Y tienen que esperar como dos minutos. Si no es tanto. Si están apurados, se echen una sombra arriba para que... Que seque. No la textura húmeda. No la textura.